Música Ni siquiera han publicado una imagen extra o alguna cosa nueva, ¿no? Se publicó en mayo de 2020. La información sobre el nuevo DLC, que incluso han mostrado algunas esgras. Pero, 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 pero. Como, bueno, mi compañero Yergy está hablando acá también. Había mascotas, sí, mascotas, un nuevo modo torneo, la Kaioshin del tiempo es jugable. Personajes de compañero como Nogueta, Super Saiyajin Blue. Pero, ¿dónde está la actualización? Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a salir la actualización de Dragon Ball? Sería que estuve esperando la Playstation 5. ¿Cuándo va a salir la actualización de Dragon Ball Z-Oper 2? Para ustedes. Yo la verdad, voy a opinar, voy a dar una opinión sincera. Porque, yo como jugador, y viendo cómo se ha ido actualizando Z-Oper de que salió el 27 de octubre del año 2016. Yo creo que el DLC va a poder salir dentro de dos semanas. Aproximadamente. No estoy seguro. Puede que salga en septiembre, puede que salga en octubre, el día del lanzamiento que salió Xenor. ¿Quién sabe? Pues, doy mi opinión. Dentro de dos semanas, calculen que puede llegar a salir el DLC Xenor. Pero, ¿es cierta la información? No. Obviamente que no es cierto. ¿Por qué? Para antes que no me digan y... Ah, ya estás tirando mal la fecha. Son especulaciones que estoy haciendo yo. Si intento decir que sale de la semana que viene, sale de la semana que viene. Pues ya lo confirmaron. Pero no hay noticias, no hay nada. Hace... ¿Cuánto tiempo estamos hablando del DLC? Tres meses, cuatro meses para sacar un contenido... Que ni siquiera... Así nomás se los digo. Que ni siquiera... Es fiable. Porque un contenido gratis... No pueden tardar cuatro meses para darle un contenido gratis cuando han salido una actualización en tres meses. Por ejemplo, la última actualización había salido en julio. La última salió en diciembre. Cuatro meses. Probablemente, no creo que estar más de cuatro meses en armar esto, pero se están excediendo de tiempo. Si por una actualización gratuita estamos hablando de un DLC que es pago, ¿me entienden? Si fuera pago y tenés armado ocho personajes, porque en conjunto con... Si modiamos el Xenoverse, narda bastante. Me estás comentando una cosa que no va, ¿sí? O sea, ¿cuándo va a salir realmente el DLC? Calculen que ya estamos en una fecha estimada. No te digo que estamos en una fecha uff, la mejor fecha. Pero, probablemente salga entre esta semana, la otra o el septiembre. Porque ya no pueden extenderse más con un DLC que tiene pocas cosas, digamos. No trae mucho que digamos y tampoco va a traer algo uff. Lo mejor, va a traer cuatro personajes nuevos, jugables y los trae gratis. No, no. Para nada. Acá, esto de... De actualización, como les digo. Puede tardar o puede que no. Nadie sabe. Yo, como digo anteriormente, el DLC dijeron que va a traer Kraya Jhin del Tiempo. Va a traer mascotas, va a traer personalización de compañeros nuevos. Por ejemplo, Beta Super Kraya Jhin Blue, como se ha mostrado en una captura de la revista Veshou. Pero, cuando va a salir realmente, ese es el enigma. Yo digo que puede llegar a salir en septiembre o que puede salir dentro de dos semanas. Porque ya estamos casi en la fecha. Y si estamos haciendo cálculos, ya van a ser cuatro meses de que se publicó. O sea, se publicó a las primeras capturas. Bueno, yo les digo en serio. No sé que quiera hacer Deans y quiera ser Marme Lango con este juego. Pero si están esperando una PlayStation 5, yo diría que se apuren. Porque la gente no se va a pasar todavía a PlayStation 5. Por lo menos hasta... Hasta 2021. Si somos sinceros, hasta 2021 nadie se va a pasar a Xenover. Todavía. Y si quieren sacar un Xenover 3 para PlayStation 5, genial. Nos gustaría que salga un nuevo Xenover y más mejorado que este. Pero bueno. No sé con qué historia. Porque si tenemos que volver a repetir la misma historia otra vez. No estaría bueno. Con un nuevo Villano que se llama, no sé, Juanito. O sea, eso es lo que yo miro decir. Yo como jugador les digo, puede llegar a salir mañana. Puede que no. Puede salir la semana que viene, la próxima. Yo creo, estimo que entre estas dos semanas y... En septiembre, a mitad de septiembre, sale el DLS. Estimo eso. Si vos querés pensar eso, pensá eso. Si no querés pensarlo, no lo piensas. Puede salir la semana que viene y la próxima o la próxima. Pero, ¿está bien el contenido que va a salir? Y la verdad que no. Porque es un contenido muy corto y por lo que veo no es un contenido muy bueno que digamos. El nuevo Torneo puede estar perfecto si es para un jugador tipo como el TK23 y eso. Que había varios torneos, por ejemplo, el de Cell, el torneo mundial, el torneo de Chamba, por ejemplo. Para jugar contra un enemigo en especial. Ponerlo extremadamente cheatado. Ponerlo en diferentes dificultades para que te dé, qué sé yo, esferas de dragón. Un personaje nuevo jugable, alguna cosa. Está excelente eso, ¿sí? Tipo como en algo que ven en el TK3, pero ¿tanto se tienen que tardar para salir en un DLC? Esa es la pregunta. Yo digo que no. No se pueden tardar tanto para salir en un DLC gratis porque un DLC gratis. Estamos hablando de un DLC y una actualización que lo ponen a actualizar, chau, listo. GTA V, por ejemplo, se ve a la utilización de verano y salió hace menos de dos semanas. Y ellos sí se preocuparon en sacarle, la sacaron el día 11 de agosto. Ahí, por ejemplo, que estábamos a día 12 de agosto, dos días después de que salió ese DLC de GTA, y acá en el siglo no hay nada. Estamos cuatro meses y ni siquiera han largado nada. Ni una imagen, ni un trailer, nada, nada. O sea, cero. ¿Entiendes? Es como que si hubiera publicado esto, hubiera sido un falso rumor. Pero no, no, no. La verdad, yo opinando en general, dentro de dos semanas, calculo que puede llegar a salir el DLC. Calculo eso. Yo no te voy a decir la fecha exacta porque no la sé. Pero tengo que saber si me dicen, bueno, sale esto, estoy viendo esto. Esto y esto. Claro, genial, perfecto. Pero no, no. Hasta ahora nada, chicos. Yo les digo que esperen un poco. Yo sé, los que juegan al Sinovara últimamente son modders, son gente que el único que hace es famear, jugadores tóxicos, niños ratas. Eso es lo que está jugando ahora mismo al Sinovara. Y yo creo que puede estar bastante inactivo, no como antes que había más jugadores. Pero pensando bien, yo creo que sin esta utilización el Sinovara está muy abandonado. Parece el Sinovara 1 que el club 1 ve y hay gente rata. No los jugadores normales que quieran jugar, hacer un arranque de match legal, sin usar combo infinito, sin usar nada. Yo no lo digo por jugadores así. La verdad, los jugadores tóxicos a mí me dan igual. La verdad, no me interesa. O sea, jugadores de ese estilo. Son jugadores basura. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo doy mi opinión personal de lo que va a salir con el DLC nuevo. ¿Cuándo va a salir? Tire en dos semanas o en septiembre. Y si no es septiembre, será octubre. Y bueno, esperaremos hasta diciembre de 2020 para que salga el DLC. Porque no queda otra. Si salió en diciembre el último DLC, que es el de la Red 21. Estamos ya hace más de seis meses sin DLC. Y hace tres meses o cuatro que se anunció el último DLC. Que van a sacar acá del DLC 12. Y no se sabe si va a salir alguno más. O salen dos de diciembre juntas. Nadie sabe. Yo digo, la verdad que no tengo especulaciones. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Son información simplemente que voy recopilando. Desde las noticias que publican en las páginas de anime y todas esas cosas. O las titulaciones en las que he visto que yo. No voy a mostrar imágenes porque ya saben lo que van a sacar. Así que para qué me voy a mostrar las imágenes si no sirven. Si no les va a salir ni si saben qué va a salir. No sé. Yo para explicar solamente qué puede llegar a salir ahora. Qué puede llegar a salir la semana que viene. Y él sabe. Nadie sabe cuándo va a salir. Y yo les digo que no se confíen en las noticias falsas. Porque las noticias falsas que publica la gente. Hace que bueno, no te lo creas. Yo digo, mi especulación. No te estoy diciendo que va a salir dentro de dos semanas. Capaz que sí. Capaz que la pego. Sale dentro de dos semanas. Sale dentro de dos jueves. Ah. Está perfecto. Pero no. No. O sea, esto es especulación chicos. Nada más. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Dile que like, compártelo. Hasta el próximo video. Adiós.